Gracias a Nicolás y muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en este espacio. Como siempre, pues vamos a iniciar con una pequeña introducción de nuestro programa para que sigamos reforzando la comprensión de lo que hacemos y quiénes somos. Y luego le damos lugar a Nico para la conferencia del día de hoy. Ok. Entonces, bueno, empezamos con nuestro equipo de trabajo. Natalia, no sé si me quieres ayudar con esta presentación. O estás con mala señal, no lo sé. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Ahí se está escuchando bien. Muy bien. Dale tranquila. Está perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Qué chévere. Creo que cada vez se conectan más vigías. Bueno, entonces, pues nuestro equipo está, pues lo conformamos, la ingeniera ambiental Lorena Leiva, que es la directora de saneamiento. Está Víctor Intensipa, que es estudiante de ingeniería agroecológica. Lina, que está, pues, dirigiendo el programa, es ingeniera civil y yo, pues, Natalia Prada, ecóloga. Somos los que estamos siempre, pues, atentos al programa de la Gran Cuenca, las tres líneas que trabajamos. Y hoy estamos, pues, también muy contentos de dar inicio otra vez a nuestra segunda temporada de conferencias, que la idea es, pues, que cada vez nos capacitemos más para nuestros registros que venimos realizando como científicos ciudadanos. Entonces, pues, nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Natalia. Bueno, y queremos aprovechar el espacio para desearle a Natalia formalmente feliz cumpleaños y agradecerte todo lo que haces. Ay, no, gracias. Qué pena. No, un abrazo para ti, de verdad. No, ustedes son la motivación. Bueno, quiero públicamente agradecerte todo lo que haces por el programa y en nombre de todos los vigías, creo que es solamente una imagen para plasmar todos esos mensajitos lindos que has recibido a lo largo del día y reconocer lo merecidos que son y el agradecimiento que tenemos por esto y que sigamos juntos por mucho tiempo construyendo este sueño. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Ay, qué lindos, qué pena. Muchísimas, muchísimas gracias por esas palabras. Vale. Ha sido un día maravilloso y, bueno, ustedes también lo hacen. Entonces, qué chévere que estemos acá y disfrutemos de nuestra charlita. Perfecto. Perfecto. Bien. El día de hoy, el día de hoy, les quiero contar, les quiero contar una iniciativa que estamos empujando desde el programa y para la cual necesitamos el apoyo de todos. Estamos trabajando un proyecto que se llama el Pacto por la Restauración de la Cuenca del Río Teusacá. Creo que todos tenemos claro que hay muchas cosas por hacer por el río. Sabemos que seguramente sobre el papel y en la ley deberían ser otros los llamados a resolver los problemas tan grandes que tiene nuestro río, pero creemos que es importante que no nos quedemos cruzados de brazos esperando a que otros lo resuelvan. Por eso hemos tomado la decisión de hacer un recorrido muy cuidadoso a lo largo de nuestro río para identificar puntos críticos que consideramos necesitan de nuestra ayuda para que puedan recuperar su capacidad de proveer servicios ecosistémicos. Por un lado, incluyendo obviamente algo muy importante y es ser el hábitat donde viven todos estos seres maravillosos que venimos registrando a través de nuestra red de monitoreo de biodiversidad y por otra parte, recuperar esa posibilidad de que el río sea un sitio de encuentro, un sitio de diversión. Porque lo que nos hemos dado cuenta es que la gente no va al río y no va al río pues porque o está feo o no es posible entrar o huele mal o todas las anteriores. Entonces, entonces, la invitación que queremos hacerles es a que nos apoyen. Hay muchas formas de hacerlo. Hemos creado una vaca a través de la plataforma Baki, que no es otra cosa que una plataforma que nos ayuda a recoger plata para poder sacar adelante la idea de instalar lo que llamamos unas parcelas piloto, que no es otra cosa que unas áreas de 4x4 o 5x5 y ya iremos definiendo eso, donde queremos hacer siembras técnicamente diseñadas para ayudarle al ecosistema a recuperarse. Entonces, los queremos invitar a que entren allí, a que hagan una donación. Pueden donar desde 3.000 pesos en adelante. O sea, no, no, no estamos esperando un, pues quisiéramos. Si quieren donarnos millones, pues chévere. Pero lo que les quiero decir es que no hay donación pequeña y no hay donación que no sea importante para avanzar en la meta que nos estamos proponiendo. Lo que estamos pensando es poner a consideración de todos los donantes los sitios que hemos identificado como críticos para que a través de una votación decidamos cuáles son los que debemos priorizar. Este ejercicio lo vamos a hacer en tres etapas. La etapa uno, que es la que acabamos de lanzar, busca recoger 15 millones de pesos para instalar cinco sitios de intervención en diferentes puntos de la cuenca para que vamos entendiendo cuáles son los esquemas que más le ayudan al ecosistema. Entonces, los quiero invitar, por favor, a que visiten esa página. Hay muchas formas de vincularse, puede ser a través de donaciones, pero también puede ser con mano de obra en el momento en que vayamos a hacer las plantaciones. Puede ser siendo parte de la mesa técnica, ayudándonos a tomar las decisiones correctas para que el proceso llegue a feliz término. También puede ser donando insumos, ya sea semillas, arbolitos, abono, herramientas, bueno, lo que ustedes quieran. Hay muchas posibilidades para hacerlos. Lo que queremos es que nos acompañen y que nos apoyen en este proceso, que lo que busca es empezar a materializar acciones concretas en el río. Este es el enlace y también lo voy a copiar ahorita y lo voy a pegar en el chat para que todos puedan apoyarnos en el momento que quieran. Y por favor, cuéntenle a sus amigos y a sus vecinos de esta iniciativa para que podamos avanzar. Bueno, dicho lo anterior, quiero introducir nuevamente a Nicolás Briseño. Nico, que además de ser biólogo y aficionado por la entomología, pues es alguien que nos ha ayudado muchísimo a avanzar en la identificación y registro de los insectos en nuestra red. Y eso pues te lo agradecemos mucho y solo quisiera agregar que la foto que vemos en pantalla es nada menos que la carátula de nuestra segunda cartilla de monitoreo participativo. Porque también Nicolás nos apoyó en el proyecto piloto que hemos venido realizando con el colegio El Salitre de monitoreo de macroinvertebrados para evaluar la calidad del agua. Entonces, pues Nico, muchas gracias y bienvenido a esta que es tu casa. Y creo que ya te doy la palabra. Adicionalmente, entonces te voy a convertir en hospedador para que puedas compartir la pantalla. O no sé si Natalia, tú tienes la presentación de Nicolás, no lo sé. Yo dejo de compartir. Por favor, ensaya si tú puedes compartir. Y si no, entonces te doy el rol de hospedador. Por favor, confírmame si está bien. No, ya creo que ya estoy compartiendo. No sé si ya están viendo mi pantalla. Sí, ya se ven. Ya se ven. Ok, perfecto. Bueno, de antemano un agradecimiento muy especial a todos ustedes por acompañarme en esta sesión. Y pues, obviamente, el programa La Gran Cuenca, el río Teusacá y al acueducto Progresar por brindarme esta oportunidad. Bien, antes que nada, pues, quería hablar algo en números. En el sentido en que los bosques tropicales van a abarcar cerca de un 10% de toda la totalidad del área superficial de nuestro planeta. Van a estar abarcados desde el norte de Australia, pasando por el sudeste asiático, el sur de Asia, el África Subsahariana y, por ende, al continente americano. Como podemos ver, el área tropical del continente americano la vamos a conocer como neotrópico y va a estar agrupada en México, en las islas del Caribe, en los países centroamericanos y en un gran porcentaje del continente sudamericano. Como podemos ver aquí en el costado izquierdo, podemos ver este mapa, este mapa no divide a los países sudamericanos, perdón, las áreas sudamericanas en países, sino lo va a ser en áreas biogeográficas. Y aquí podemos ver perfectamente que el neotrópico va a abarcar desde los desiertos que flanquean el área pacífica del continente, pasando por las selvas de la Amazonía, de la Mata Atlántica, que se encontrará en Brasil, el Tapón del Darien, los páramos altoandinos, los manglares y los humedales del Golfo de México y de las islas del Caribe y, por último, de las cadenas volcánicas mesoamericanas. Y ahora bien, en cuanto a Colombia, por su posición geográfica y su diversidad ecosistémica y su gran complejidad en el número de especies vegetales, pues eso va a generar innumerables nichos ambientales que va a permitir la heterogeneidad y la diversidad de plantas y animales. Y por lo tanto, vamos a decir que Colombia va a ocupar el tercer lugar en diversidad de mariposas diurnas, con aproximadamente 3.780 especies. Bien, entonces, cuando hablamos de mariposas y de polillas, tenemos que hacer alusión al grupo de los lepidópteros. Y aquí, en sentido etimológico, la palabra va a estar compuesta por dos palabras, por dos frases. Lepidos significa sencillamente escamas y teron va a significar alas. Por lo tanto, si complementamos toda la frase, va a ser alas con escamas. Y cuando hablamos de escamas, no son de la misma estructura que pueden tener la de los peces, que pueden tener los reptiles, sino que este tipo de escamas van a ser un conjunto de setas o de pelos, las cuales van a estar agrupadas entre sí, formando esta estructura. No sé si Nico quedó mudo para mí solamente o los demás lo escuchan bien. Ojos más pequeños. No, no lo estamos escuchando. Hola, Nico, se te fue la voz. No sé si de pronto intentas apagar tu cámara un momento, a ver cómo nos va. Exacto, sí. Sí, debe ser por eso. No sé si ya, ya me escuchan mejor. Sí, yo escucho perfecto. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. No se escucha. Ahora sí dejó de escucharse. Nico. Ahora sí se fue, sí. Perdón, es que creo que se, que falló la conexión. Entonces, les propongo un trato. No sé si nada, que pueda compartir la pantalla y otra vez vuelva a hacer la charla. No sé si les parezca. Claro que sí. Lo importante es que la puedas hacer toda. ¿Tú tienes la presentación de Nico ahí? Nicolás, tú me la puedes, tú me la mandaste por WhatsApp, Natalia. Sí, por WhatsApp. Denme un segundo, por favor. No, o bueno, yo la tengo aquí. Tú estás desde tu celular. En cambio, yo estoy desde un PC. Creo que me queda mejor a mí. Por favor, denme un minuto. Yo, yo ubico la presentación. Tú me la enviaste ayer, Natalia o a ti. Bonito, sí, tú me la mandamela por WhatsApp. Y yo la... Ya te la envíe otra vez. Sí, bueno. Entonces, por favor, denme un minuto. Yo la abrí aquí, pero te la voy a enviar. Porque sí, mi señal no está tan... No, y por el lado de mi casa, el internet está tenaz, entonces. Se está con él, se está cargando. Sí, aquí todavía no me llega, pero bueno. ¿Ustedes les salen los datos de la reunión ahorita? Es que no sé si me... ¿Cómo fallando? O sea, me está saliendo en la pantalla todos los datos de la reunión. Espérenme un momento, yo reviso. No, sí, sí. Es que se quito de la pantalla. No, es mi culpa, es mi culpa. Ya. Ahora sí, ¿cierto? Si no te llega, no, nada que sale aquí. Solamente prendiendo la cámara, vuelvo y quedo mirando la pantalla. Si quieres la comparto yo, porque no está como demorada para que empiece a cargar. Sí, no me carga. Pero no sé, Nicolás. 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 Ah, perdimos al conferencista. Nico. No, 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 soy aquí, soy aquí. Hazme un favor. Tú me la puedes enviar, tú me la puedes enviar desde, desde tu computador. ¿Quién está compartiendo ahí? ¿Tú, Natalia? Bueno, yo, sí. Ah, está compartiendo, perfecto. Bueno. Ya, ya se ve. Entonces, pues yo creo que por cuestiones de tiempo es que mejor volvamos a empezar. Sí, mientras, mientras, mientras le llega Lina, la WhatsApp. Sí, sí, sí. No, pero igual aquí está perfecto. Pero vuelvo a empezar desde, desde el inicio es que me dijeron que no se escuchaba desde un principio. Entonces, volvemos a empezar. Se escuchó hasta cuando estábamos hablando de las mariposas. Ah, ok, ok. La ubicación y eso sí se escuchó. Ok, listo, perfecto. Ya me escuchan perfecto todos. Sí. Sí, Lina. Listo. Entonces, volvamos a empezar con la tercera diapositiva por Fisnata. Ahí, sí. La tercera. Ahí, Nico. Esa. Ahí está. Esa sí, perfecto. Ok, listo. Entonces, cualquier cosa me avisan. Entonces, estamos hablando que cuando hablamos de mariposas y de polillas, tenemos que abarcarnos en el grupo de los lepidópteros. Y el lepidóptero va a estar conformado por dos palabras latinas. Entonces, una va a ser lepidos, que se va a considerar como escamas, y teron va a significar alas. Entonces, vamos a hablar de alas con escamas. Y esto tiene bastante sentido, porque las alas de dichos animales van a estar compuestos por esas estructuras que hay diferencia de las escamas que pueden tener los peces o otro tipo de organismos. Entonces, estas escamas van a estar conformadas por un conjunto de pelos o de vellosidades, las cuales van a estar agrupadas formando dicha estructura. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, entonces, como buen insecto, que son las mariposas, vamos a tener una cabeza, en la cual vamos a tener los ojos, que los podemos ver al costado, perdón, lo vamos a ver al costado derecho. En la parte superior, vamos a tener unos ojos bastante grandes, unos ojos compuestos, formados principalmente por omatidios. Vamos a tener ocelos. Los ocelos van a ser unos ojos más pequeños, cuya función va a ser detectar cambios de intensidad lumínica en el ambiente. Vamos a tener palpos labiales, que van a ser estructuras sensoriales. Y vamos a tener las mandíbulas y las estructuras bucales fusionadas en, perdón, en una estructura denominada espirotrompa o probóside, la cual va a ser una estructura con la cual el organismo se podrá alimentar. También, como podemos ver ahí, vamos a tener una estructura denominada como ketostoma, perdón, ketosema, la cual va a ser un conjunto de setas que van a tener la función netamente sensorial. Y así se va a componer la cabeza de estos organismos. Siguiente, por favor. Bueno, también vamos a tener el tórax, el cual va a estar compuesto por tres zonas, protórax, mesotórax y metatórax. Entonces, en la zona del mesotórax y del metatórax vamos a encontrar las alas. También en esta zona vamos a encontrar las patas. Y, por favor, la siguiente, siguiente, por favor. El siguiente, por favor. Ok, ahí vamos a encontrar el abdomen, el cual va a estar conformado por diez segmentos aproximadamente. Siguiente. Natalia. Sí, acá es que tiene un montón de flechitas y no sé. Ok, no pasa nada. Ah, ya. Vamos en el costal. Sí, 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 entonces, bueno, las alas, como pueden ver, y si somos observadores, cuando vayamos a campo, nos vamos a dar cuenta que van a tener determinadas venas o diferentes estructuras, venas alares, las cuales, dependiendo de su posición o dependiendo de su organización, van a tener algún interés económico. Ay, que suena así. Ay, Dios mío. Entonces, vamos a tener la vena costal, que va a ser la número C. Vamos a tener la subcostal. Siguiente. La subcostal. Vamos a tener la radial. Vamos a tener aproximadamente cuatro. Vamos a tener la medial. Siguiente, por favor. Medial. Vamos a tener la cubital. Y vamos a tener la anal. Y la cubital y la anal van a formar la cubito anal. Entonces, esa nomenclatura va a determinar muchas veces para la determinación taxonómica de familias, géneros y especies. Entonces, al momento de ir a campo, ese tipo de organización, pues, va a ser de gran utilidad. Y siguiente, por favor. Y vamos a tener los androconios. Los androconios va a ser un conjunto de setas o de pelos. Entonces, cuando yo hablo de setas, es lo mismo que hablar de pelos o de vellosidades. Entonces, los androconios va a ser, hagan de cuenta, como un montón de pélitos apiñuscados, los cuales van a conectar a una glándula. Y esta glándula muchas veces va a despedir o va a soltar diferentes compuestos aromáticos. El entomólogo Jean Fabré estableció que dichos compuestos sirven para la comunicación entre miembros de una misma especie, especialmente en épocas de apareamiento. Y estas estructuras, lo curioso es que muchas veces van a liberar fragancias o compuestos volátiles que muchas veces van a tener un olor parecido a la naranja, al cloroformo o al chocolate. Bueno, aquí tenemos las patas, las cuales las vamos a encontrar en el tórax, que van a estar compuestas por la epífisis, espolones y espinas. La epífisis, que la podemos ver ahí en la tibia, en la zona central, va a ser, hagan de cuenta, como un peine con el cual el animal puede limpiarse la espirotrompa después de haberse alimentado. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el tímpano, la cavidad timpánica, la cual, pues, es esta zona blanca, la cual la vamos a encontrar en el tórax, en la base del abdomen y en la base de las alas. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, siguiente. Bueno, el ciclo de vida, historia natural de estos insectos va a empezar por un huevo, una larva, una pupa y un adulto. Este ciclo lo vamos a conocer como etamorfomplera. Y este tipo de insectos que van a tener dicha condición se van a conocer como insectos holometábolos. Bueno, a diferencia de los insectos hemimetábolos, que pueden ser los chintes, los saltamontes, etcétera, los cuales van a empezar su ciclo biológico con un huevo, una ninfa y un adulto. ¿Y cuál es la diferencia entre la ninfa y el adulto? Que la ninfa va a ser más pequeña, va a carecer de alas y de órganos sexuales. ¿De verdad? Siguiente, por favor. Basta. Por favor. Por nosotros, por favor. Por nosotros, fruta. Bueno, el ciclo de vida e historia natural de este tipo de insectos va a empezar con un huevo y una larva. Entonces, el huevo, como en la mayoría de los insectos, va a ser centrolecítico. ¿Qué quiere decir eso? Que el vitelo lo vamos a encontrar en el eje central. Y acordémonos que el vitelo es ese conjunto de proteínas, ácidos grasos, lípidos, los cuales le van a servir como nutrición al embrión mientras se encuentra en el huevo. Vamos a encontrar celdillas, vamos a encontrar un aerópilo o un área micropilar. Entonces, que va a ser, hagan de cuenta como un huequito, una abertura, la cual le va a servir al macho para fertilizar los huevos. Vamos a tener costillas tanto longitudinales como transversales. Sin embargo, esto no es un carácter para todo el grupo, sino que lo vamos a encontrar en algunos grupos y en otros no. Vamos a tener aerópilos, los cuales van a ser pequeños poros que le van a servir al individuo para hacer intercambio gaseoso con el medio. Y bueno, aquí tenemos una oruga. Esta oruga se llama oruga eruciforme. Es una, perdón, una larva tipo eruciforme. Entonces, va a ser una oruga, la cual va a tener seis patas toráxicas y a su vez también va a ser una larva tipo polípoda. ¿Qué quiere decir eso de polípoda? Que además de tener las seis patas que también se van a convertir en las patas del adulto, va a tener unas pseudopatas o unas propatas que las podemos ver aquí perfectamente como falsapata, la cual normalmente van a ser cinco pares de patas en total. Vamos a tener una cabeza totalmente esclerotizada, como la podemos ver ahí, y en la cual vamos a tener ocelos y vamos a tener mandíbulas y vamos a tener una hilera, que es lo último que podemos ver en el margen inferior de la cabeza. Entonces, la hilera va a conectar a las glándulas ericígenas, que esas glándulas son las que van a producir la seda, que le van a servir al animal para construir posteriormente el capullo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, cuando hablamos de la dieta, de este tipo de organismos, cabe aclarar que los adultos se van a alimentar de néctar, frutos maduros o en descomposición, savia fermentada, polen, fluidos de animales y sales minerales. Y veamos que polen, yo lo escribí en negrita y lo escribí en mayúscula, y aquí yo hablo del síndrome de polinización, que consiste básicamente en el transporte de polen entre las anteras de una flor hacia el estigma de otra flor de la misma especie. Esto se puede hacer mediante factores abióticos, mediante el agua, mediante el viento, pero en la mayoría de las ocasiones se va a necesitar de un animal para completar dicho procedimiento. Entonces, tenemos la polinización llevada a cabo por las aves, la ornitofilia, tenemos la polinización llevada a cabo por los murciélagos, quirópterofilia, por los escarabajos de la familia cantaride, cantarofilia, polinización llevada a cabo por las abejas, melitofilia. En este caso, vamos a hablar de dos tipos de polinización, psicofilia y falenofilia. Entonces, psicofilia hace alusión a las mariposas y falenofilia vamos a hablar de las polillas como tal. Entonces, cuando hablamos de psicofilia, vamos a hablar de flores con antesis diurna. La antesis, quiere decir la floración diurna, vamos a tener flores con una corola de colores bastante brillantes y vamos a tener flores poco fragantes. Y en el caso de la falenofilia, vamos a tener flores con antesis nocturna, con coloración bastante opaca, con unos colores que van a ir entre el azul, el amarillo, pero van a tener en tonalidades bastante opacas. Y vamos a tener flores bastante fragantes y con una producción bastante alta de néctar. En el caso de las larvas, vamos a tener, en su mayoría, las larvas van a ser herbívoras. Y algunas han evolucionado para alimentarse solo de una especie en particular de planta. Y vamos a tener otras que se han adaptado para alimentarse de varios tipos de plantas. Sin embargo, y como en todo va a haber una excepción, vamos a tener larvas que van a ser carnívoras. Y entonces, aquí podemos ver una perfectamente que ha modificado sus patas toráxicas en forma de una uña o en forma de una cuchilla, por ponerlo en términos netamente antropocéntricos, con la cual se va a alimentar y va a atrapar a sus presas, que muchas veces van a ser pequeñas hormigas, áfidos, ácaros, etcétera. Entonces, los va a atrapar y solo va a tener patas falsas en los últimos segmentos del cuerpo. Sin embargo, muchos autores han sugerido que van a haber orugas que van a ser caníbales. Sin embargo, yo lo considero que es una concepción netamente facultativa. Siguiente diapositiva. Bueno, cuando hablamos de la clasificación del epidóptera, uno diría no, pues está conformado solo por polillas y por mariposas. Y pues no es tan así la situación. Entonces, siguiente diapositiva. En sí vamos a tener cuatro subórdenes. Acordémonos que el epidóptera va a ser un orden conformado por cuatro subórdenes. Entonces, vamos a tener el subórdenes ceuglóptera, el cual va a estar compuesto por la familia micropterígide, que van a ser microlepidópteros bastante pequeños, van a ser insectos muy pequeñitos, los cuales van a tener mandíbulas funcionales. Vamos a tener el subórdenes aglosata, representado únicamente por la familia agatifágide, la cual solo va a tener una distribución en las islas de, en las islas Fiji y en algunas zonas de Australia. Y por último, perdón, vamos a tener el subórdenes heterobadmina y por último vamos a tener el subórdenes glosata. En el subórdenes glosata vamos a encontrar las polillas y las mariposas. Siguiente, por favor. Y aquí vamos a encontrar únicamente en el subórdenes glosata individuos que van a tener presencia de espirotrompa. Entonces, los, 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 los lepidópteros que vamos a agrupar en este subórdenes van a tener este tipo de caracteres. Muchos autores han sugerido que la presencia de mandíbulas es un carácter ancestral o un carácter primitivo en el grupo, en el orden de los lepidópteros. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí podemos ver un esquema que pues es un poco obsoleto, muchos autores ya no lo consideran, pero para términos prácticos de esta charla se me hizo bastante oportuno. Entonces, vamos a hablar de las mariposas diurnas y de las mariposas nocturnas. Entonces, o mariposas y polillas, como le quieran decir. Entonces, vamos a tener mariposas diurnas con colores bastante llamativos que se van a caracterizar especialmente por hábitos diurnos durante el día. Van a tener cuerpos estilizados y se van a caracterizar porque las alas las van a plegar detrás del cuerpo. Y en el caso de las polillas, bueno, vamos a tener este tipo de insectos que van a tener colores poco agraciados, van a ser nocturnos, van a tener antenas tipo plumosas, pectinadas o bipectinadas. Y se va a caracterizar porque las alas se van a encontrar descansando sobre el cuerpo, como lo podemos ver en esta situación. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces, cuando hablamos propiamente de mariposas diurnas, tenemos que hablar principalmente de la familia ninfálidae, ya que esta familia va a tener el mayor número de especies en el neotrópico. Y se va a caracterizar principalmente porque van a tener, bueno, antenas tipo clavadas. Cuando yo hablo de antenas clavadas, hagan de cuenta como las que tenía el chapulín colorado. Entonces, antenas largas que en la punta van a tener una especie de esfera o un tipo de prolongación. Sin embargo, no es un carácter exclusivo de esta familia. La familia, ya lo vamos a ver más adelante, van a ser mariposas, las cuales van a tener una envergadura entre los 24 a 100 milímetros aproximadamente. Van a presentar un cuerpo cubierto por pelos y por escamas. Y si vamos a campo, nos vamos a dar cuenta que el primer pata, el primer par de patas, lo van a encontrar totalmente atrofiado. Por lo tanto, vamos a encontrar mariposas con cuatro paticas. Y algunas especies van a ser sinantrópicas. Vuelve y juega. Esto no es un carácter exclusivo de la familia. Hay polillas, hay otros tipos de mariposas que van a tener este comportamiento de sinantropía. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es sinantropía? Sencillamente es el grupo de animales y plantas que se han adaptado a vivir en ambientes urbanos, como las ciudades, como algunos pueblos, etcétera. Bueno, dentro de la gran diversidad de ninfálide, vamos a tener estas dos subfamilias. No son las únicas, pero para propósitos de esta charla, son como las más adecuadas. Vamos a tener la subfamilia brasoline, la cual se va a caracterizar por presentar coloración que nos va a hacer acordarnos de ojos, de manchas, de pigmentación. Entonces, dicha coloración se va a denominar como coloración admonitoria. Y esta coloración le va a servir para poderse defender de posibles depredadores. Los machos se van a caracterizar por tener androconios o escamas olfativas o con algún tipo de fragancia. Vamos a tener la subfamilia morfine, la cual se va a caracterizar por una coloración azul, plateada y brillante. Este tipo de coloraciones, azul, morada, colores metálicos, se van a producir por fenómenos físicos en los insectos. Entonces, por el fenómeno de difracción de la luz solar, al momento de entrar en contacto con las escamas de las alas de estos insectos, se va a producir este tipo de colores. Y bueno, y estos insectos se van a caracterizar porque el primer par de patas en las hembras va a estar completo. Y en los machos se va a encontrar totalmente atrofiado. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos la familia Pieride, la cual es una familia que vamos a encontrar bastante en los cuburbios. También va a ser una especie sinantrópica, una familia sinantrópica. Se va a caracterizar nuevamente por tener antenas clavadas, por tener la celda discal de las alas. Entonces, la celda discal es la que podemos ver en el centro, en el margen central del ala. Y la va a estar totalmente cerrada. En algunos grupos la vamos a encontrar abierta. Se va a caracterizar por tener alas con los bordes circulares. Y muchas veces también van a tener un borde de coloración oscura. Van a tener coloración amarilla, blanca y naranja. Y acordémonos que este tipo de coloración va a obedecer a factores netamente químicos. Entonces, las mariposas amarillas que nombraba Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Ese tipo de coloración se debe a la acumulación de ácidos úricos en las escamas de la mariposa. Mismos ácidos úricos los podemos encontrar en la orina de los seres humanos. Siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos a la familia Lysenide. Es una familia del Epidópteros bastante pequeña. La cual se va a caracterizar porque va a tener una envergadura larga entre los 11 y los 47 milímetros de longitud. Van a ser delicadas, de colores brillantes, azules, violetas y color colorizo. Y se van a caracterizar porque van a tener una prolongación corta y delgada en los márgenes posteriores de las alas. Entonces, si nos acercamos y nuevamente, si somos observadores, nos vamos a dar cuenta que en los bordes de las alas van a haber unos pequeños filamentos color blanco. Entonces, es una característica de esta familia. Bueno, y va a haber algo interesante. Si vemos al costado derecho, vamos a ver una larva que va a estar aplanada dorso-ventralmente. Va a ser muy parecida a una babosa. Va a tener una cabeza, un tórax y un abdomen. Va a tener pseudopatas. Pero este tipo de larvas va a establecer asociaciones mutualistas con las hormigas. Este tipo de asociaciones... Por favor, los micrófonos, gracias. Este tipo de asociaciones las vamos a conocer con el nombre Mirmecofilia. Siguiente diapositiva. Entonces, aquí podemos ver este dibujo. ¿Y qué va a pasar? Entonces, que las larvas van a secretar sustancias azucaradas, las cuales van a atraer a las hormigas. Entonces, las hormigas, al sentirse atraídas por este tipo de secreción, van a proteger a las larvas, a las orugas, y de esta forma, estas a su vez van a poder completar su ciclo biológico. Entonces, se establece una asociación mutualista entre la oruga y la hormiga. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos la familia Hesperide. Son bastante conocidas. Las cuales se caracterizan porque van a tener una cabeza bastante ancha, un tórax también bastante ancho, y van a tener antenas cortas. Perdón, van a tener alas cortas. Entonces, esas alas cortas van a permitir un vuelo bastante ágil, que va a dar la sensación como si estos organismos estuvieran saltando. Las larvas se van a caracterizar porque van a construir capullos en las hojas, y porque muchas larvas o muchas orugas van a tener cocón, van a tener cocones, o, en otras palabras, van a tener capullos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la familia Papillioni, una familia que no solo va a estar distribuida en el neotrópico, sino también va a estar distribuida a nivel global. En esta sí vamos a encontrar seis patas totalmente formadas, a diferencia de ninfálide. Van a tener uñas tarzales también bien formadas. Van a tener una coloración que va entre el café, negro y amarillo. Sin embargo, van a haber otras que van a tener otros patrones de coloración diferente. Muchas veces en las alas posteriores van a tener prolongaciones, como lo podemos ver en las cuatro imágenes de la fila inferior. Y al momento de ir a campo, y al momento de ser observadas, vamos a ver que este tipo de mariposas no se van a posar en las plantas, sino que al momento de alimentarse del néctar van a estar volando. Y bueno, y si bajamos, vamos a darnos cuenta que las orugas van a tener una estructura como en forma de cuerno, como en forma de espina, como en la cabeza. Esa estructura, pues no sé ustedes, pues a mí me acuerda a un Pokémon. Y esa estructura se va a conocer con el nombre de Osmeterio. Entonces, dicha estructura va a producir sustancias volátiles con las cuales el animal puede escapar de los depredadores, puede defenderse de los depredadores. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos la familia Saturnide, son las polillas... No, es... Perfecto. Vamos a tener la familia Saturnide, que son las polillas más grandes del planeta. Van a tener alas con un patrón de coloración bastante llamativa. Sin embargo, van a haber especies que van a tener celdas en el ala que van a estar despigmentadas, como lo podemos ver en la imagen. Van a ser celdas netamente transparentes. Se van a caracterizar porque van a carecer de tímpanos u órganos timpánicos. Van a tener antenas largas y pectinadas. Las pectinadas quiere decir que van a tener antenas en forma de peine y van a tener piezas bucales atrofiadas durante la fase adulta. ¿Qué quiere decir eso? Que sencillamente se van a alimentar cuando están en el estadio de larvas. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos de larvas, de orugas. Vamos a tener el género arcenura, el cual es un género distribuido a lo largo del neotrópico. Van a ser larvas que aproximadamente van a medir 10 centímetros y en muchas partes, especialmente de México, son consideradas como un manjar. Y vamos a tener el género lonomia, el cual va a ser de importancia médica. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos la familia Erevide con la subfamilia Ártine. Aquí tenemos una discrepancia a nivel taxonómico porque hay algunos autores que consideran a Ártine como una familia. Sin embargo, hay otros que la van a considerar como una subfamilia. Sin embargo, para el propósito de esta charla, decidí incluirla como una subfamilia. Y se va a caracterizar porque van a tener comportamientos nocturnos, van a tener palpos labiales cortos, una probóside, acordémonos que la probóside es esa espirotrompa con la cual el epidóptero se puede alimentar, la va a tener totalmente reducida, va a tener antenas bipectinadas, y cuando están posadas o cuando están descansando, las alas van a cubrir el tórax y el abdomen. Y las orugas van a tener muchas veces pelos urticantes. Y bueno, aquí vamos a tener un género, el género cosmosoma, que van a ser polillas bastante llamativas, las cuales se van a caracterizar porque las alas en muchos casos van a estar totalmente despigmentadas y van a tener una coloración tanto en el tórax como en el abdomen que nos va a recordar la presencia de organismos como las abejas, como las avispas. Entonces, muchas especies van a mimetizarse con esta apariencia y por lo tanto van a aparecer organismos peligrosos. Dicho comportamiento en la naturaleza se conoce como mimetismo bateciano. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos la familia megalopígide, que se va a caracterizar porque los machos van a presentar antenas bipectinadas hasta su extremo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener un filamento largo y tanto a la izquierda como a la derecha vamos a tener filamentos más pequeños. Y hagan de cuenta como una pluma. Y en el caso de las larvas, van a ser larvas de interés, de importancia clínica y van a presentar dos tipos de cerda. Van a tener unas cerdas o unos pelos verdaderos, los cuales van a ser cortos, van a ser puntiagudos y van a comunicar a una glándula de veneno. En cambio, van a haber otros que van a ser filamentos largos, los cuales van a ser inofensivos. Este tipo de larvas se van a alimentar de árboles y de arbustos, de una gran variedad de especies. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos que hablar del erucismo y del lepidopterismo. Entonces, cuando hablamos propiamente del lepidopterismo, estamos hablando de accidentes o envenenamientos ocasionados por individuos adultos y erucismo estamos hablando por envenenamiento ocasionado por las larvas. Y los envenenamientos en los lepidopteros se clasifican como fanerotóxicos y criptotóxicos. Entonces, cuando yo hablo de fanerotóxico, siguiente, por favor. Estoy hablando de la transmisión de veneno a través de estructuras como espinas, filamentos, los cuales son lo suficientemente duros para atravesar la piel e inocular el veneno. Cuando yo hablo de criptotóxico, es que el animal va a producir sustancias volátiles, las cuales van a servir para defenderse de posibles peligros. En el caso de las orugas y en el caso de Colombia, vamos a tener un envenenamiento tipo fanerotóxico. Las familias de importancia médica aquí en Colombia van a ser tres. Megalopígide, Ártine, en la subfamilia Ártine, y la familia Saturnide, para contar. Entonces, en el caso de Megalopígide, vamos a tener este tipo de orugas que en el costado inferior, en el costado de abajo, las podemos ver, las cuales se van a conocer con el nombre de gusanos de pollo. Y estos se van a caracterizar porque en el mejor de los casos, y cuando una persona entra en contacto con este tipo de organismos, va a producir una dermatitis urticante. Sin embargo, y en el peor de los casos, puede producir vómito, puede producir fiebre, puede producir necrosis en el área afectada, puede producir también inflamación en forma de ampollas. Y aquí tenemos que hablar sí o sí de la familia Saturnide y del género Lonomia. Entonces, aquí podemos ver un cartel que dice oruga venenosa, que fue un cartel que sacó la corporación de la Orinoquía. Y, bueno, entonces, el género Lonomia se va a caracterizar porque van a ser orugas de un tamaño considerable. Las vamos a encontrar en todo el neotrópico, especialmente en climas más o menos calientes, especialmente en Casanare. Sin embargo, no es de sorprender que por condiciones de cambio climático, de calentamiento global, estos individuos se aventuren a climas o a zonas más altas. Y bien, y este veneno o el tipo de veneno que van a producir ese tipo de orugas va a ser un veneno que va a alterar la cascada de coagulación de la sangre. Por lo tanto, va a producir un sangrado bastante intenso y puede llevar a la muerte del paciente. Y son bastante peligrosas porque se van a encontrar asociadas a la corteza en los árboles y no vamos a encontrar solo un individuo, sino vamos a encontrar bastantes individuos. Podemos encontrar hasta 30 individuos viviendo en una sola zona de la corteza del árbol. Entonces, puede que no solo, entonces puede que si el paciente llega a estar en contacto con este tipo de organismos, no va a estar en contacto solo con una oruga, sino con múltiples orugas. Siguiente diapositiva, por favor. Nico, qué pena te interrumpo un momento. Yo había conocido que el individuo, como la especie más venenosa en el Amazonas no era una serpiente sino una oruga. No sé si es familiar de esta que dices que está en la orinoquía. Bueno, los estudios que se han hecho con este tipo de orugas, principalmente se han hecho en Brasil con una especie que se conoce como lonomia oblicua, esa es la especie. Incluso se han hecho tratamientos y todo eso, pero lo que tú dices es cierto, o sea, el veneno de estas orugas es muy parecido al que van a tener víboras, serpientes de cascabel, serpientes que afectan la cascada de coagulación y hacen que la experiencia sea espantosa para el paciente. Sí, que es terrible, que es mucho más mortal que cualquier veneno de una serpiente y el antídoto solo está en Brasil. Sí, 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 aunque hay una profesora de los Andes que, bueno, solo me sé el nombre, el nombre es Claudia, que ella está trabajando con este tipo de orugas y ha demostrado y ha tratado de hacer estudios de que si el antídoto que se está haciendo en Brasil sirve para las orugas que viven aquí en Colombia. Ok. Pero, no, pero es algo supremamente diverso porque se especula que puede haber incluso 30 especies del género Lonomia, entonces, pues, el trabajo es gigantesco y la investigación todavía más. Bueno, ok, bueno, vamos a tener la familia esfíngide, entonces, van a ser las polillas esfinge y se van a caracterizar porque las alas anteriores van a ser estrechas y las posteriores van a ser muy cortas. Van a tener una probóside bastante larga y van a tener una ausencia de órganos simpánicos y las larvas van a ser hospederas de plantas como las moráceas, sapotáceas, solanáceas, jubiáceas y malvasas. Entonces, si vemos en el costado izquierdo, podemos ver una polilla de la especie Silofanis Quirón, la cual va a estar asociada a una malvacia del género abutilón. Siguiente diapositiva. Bueno, por último, vamos a tener estas polillas que van a ser como poco agraciadas, van a tener pocos colores, muchas veces cuando entran a las casas la gente es feliz mandándole la chancleta porque piensan que puede hacerles algún tipo de daño. ¿Y por qué se han de caracterizar? Porque, bueno, van a tener un tímpano en el metatórax, van a tener colores opacos en la mayoría de las ocasiones, van a tener una vena alarmedia, la M2 va a estar más cerca de la M3 que de la M1. Acuérdense de la nomenclatura que les dije para la lectura de las venas alares. Eso no es como una camisa de fuerza, no es algo que uno se lo tenga que aprender de memoria, sino que al momento de ir a campo es un hecho que uno tiene que tener en consideración. Van a tener antenas filiformes o pectinadas. Entonces, las antenas filiformes se van a caracterizar porque van a ser un flagelo, van a ser un filamento que va a estar compuesto por muchos segmentos, los cuales van a tener el mismo tamaño. y por antenas pectinadas o en forma de peine, las larvas se van a alimentar de una gran variedad de plantas e incluso pueden llegar a ser caníbales y vamos a tener presencia de freno. Entonces, ¿qué quiere decir un freno? O frenulo, muchos autores también lo denominan así. Entonces, vamos a tener el ala posterior. Entonces, en el margen costal, en el margen posterior, vamos a tener una estructura similar a una espina. Dicha estructura se va a anclar en el yugo, que es una estructura que la vamos a encontrar en el margen dorsal del ala anterior. Entonces, ambas estructuras van a encajar y eso va a facilitar y va a ser una estructura asociada al vuelo en algunas mariposas y en algunas polillas. Bueno, aquí pues tenemos la presencia de un tímpano. Ah, bueno, siguiente diapositiva. Como ya les dije anteriormente, van a ser de hábitos crepusculares y por lo tanto van a ser el alimento predilecto de animales como los murciélagos. Entonces, acordémonos y en palabras del investigador Rodrigo Medellín, que él dijo que un grupo no, perdón, no, es siguiente, que un grupo de murciélagos, especialmente murciélagos guaneros, en una noche son capaces de acabar con 10 toneladas de insectos. Entonces, los murciélagos son unos insecticidas naturales, los súper eficaces. por favor, la diapositiva anterior. Entonces, sin embargo, las polillas han establecido estrategias para lograr defenderse de estos depredadores. Entonces, muchas veces vuelan en zigzag, vuelan haciendo círculos o cuando sienten que el murciélago está muy cerca de ellos, sencillamente pliegan sus alas y se dejan caer algunos pocos centímetros, así evitando el ataque directo de estos organismos. ¿Y cómo van a ser este tipo de estrategias? Mediante el sentido del oído, mediante el sistema timpánico. Y aquí ya vamos a entrar en profundidad para hablar sobre esta estructura. Entonces, vamos a hablar de que el tímpano de estos animales va a ser una cavidad la cual va a estar asociada a una lámina de tegumento, la cual a su vez va a tener una membrana, una membrana timpánica que va a tener dos glándulas, dos sacos aéreos. A su vez, vamos a tener una segunda membrana, una membrana contratimpánica que va a estar asociada a dos glándulas, perdón, a dos células auditivas, las cuales van a tener dos filamentos que van a estar unidos a unas células no auditivas y de esta forma se va a crear todo el nervio auditivo que va a mandar información desde esa zona hasta el sistema nervioso central. Entonces, y como siempre hay un problema, va a haber un género de ácaros, vamos a tener el género dicroqueles, familia le lápide, orden mesostigmata. Entonces, este tipo de ácaros va a parasitar a las polillas. Entonces, estos ácaros en forma general se van a encontrar asociados a las plantas que frecuentemente van a visitar este tipo de polillas. Entonces, al momento de entrar en contacto el ácaro con la polilla, este va a invadir la cavidad timpánica y la va a destrozar totalmente. Entonces, al momento de destrozársela, pues deja la polilla totalmente sorda y a merced de los depredadores. Entonces, no es buen negocio tanto para la polilla como para el ácaro, porque pues al fin y al cabo está destrozando todo el hogar, toda la casita en términos antropocéntricos del animal. Entonces, como la selección natural es un proceso multifactorial en donde siempre se va a buscar el equilibrio entre dos sistemas, el ácaro solo va a invadir uno de los dos tímpanos. Acordémonos que vamos a tener tímpanos en el tórax, en el abdomen o en las bases de las alas y van a ser dos tímpanos, el izquierdo y el derecho. Entonces, el ácaro solo va a invadir uno de los dos tímpanos y se va a asegurar entonces, al momento de colonizar, va a dejar una estela de feromonas la cual va a permitir para que en futuras colonizaciones solo se colonice o solo se invada el tímpano que ya previamente estaba colonizado. Y de esta forma, bueno, se deja a la polilla sorda de un lado el tímpano, pero pues con un solo tímpano le basta para poder sobrevivir. Y aquí podemos ver una foto, una imagen de la Universidad de Ohio en el cual se ve toda la cavidad timpánica invadido por ácaros. Y aquí podemos ver huevos, podemos ver larvas, podemos poner ninfas y podemos ver adultos. Y las colonias pueden ser mono o politélicas. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener una o más hembras. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos la familia heteroforiae, la cual se va a caracterizar porque pues los individuos de esta familia parecen todo, menos polillas, menos mariposas, parecen zancudos, neurópteros, y se van a caracterizar porque los márgenes externos de las alas los vamos a encontrar hendidos y las patas van a ser frágiles y largas y la probóside va a estar totalmente desnuda y muchos individuos de esta familia van a ser plagas de cultivos, de diferentes cultivos. Por lo tanto, la vamos a considerar o vamos a considerar determinadas especies de esta familia de importancia agrícola. Siguiente diapositiva. Y bueno, y a todos ustedes muchas gracias. Nicolás, muchísimas gracias, estuvo súper interesante. Qué linda conferencia, Nicolás, de verdad, muchas gracias. La presentación me pareció impecable, súper claras todas tus gráficas, de verdad, muchas, muchas gracias. Sí, me gustaría verme en cámara, pero es que estoy desde el celular de mi mamá, entonces, no puedo activar la cámara. No te preocupes, Nico, hay una pregunta que la voy a leer, la pregunta dice, la hace Diana Muñoz, Diana, gracias por tu pregunta. las mariposas a las que les dicen brujas o a las que asocian a ello, dentro de qué clasificación están. Sí, las vamos a encontrar dentro de la familia herévide, bueno, las que llamamos brujas va a ser la especie Ascalafa odorata, entonces, y va a tener una distribución gigantesca, la vamos a encontrar en Canadá, en Estados Unidos, en Mesoamérica, obviamente aquí en el neotrópico, y se va a caracterizar porque van a tener colores otra vez poco agraciados, sin embargo, hay algunas variantes de la especie que van a tener una coloración grisácea, como más cerca del amarillo, de un amarillo más oscuro, pero las que principalmente vamos a encontrar van a tener una tonalidad bastante oscura de las alas, del tórax y del abdomen, y van a pertenecer nuevamente a la familia herévide. Nico, yo tengo una pregunta, por ejemplo, acá en, digamos, sobre la cuenca, el río, hay murciélagos que se coman a las bolillas? Sí, 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 aquí vamos a tener unos murciélagos, que muchas veces se van a caracterizar porque la hoja nasal, o sea, la naricita va a tener como una forma, en forma de hoja, esos murciélagos van a ser de la familia philostomide, mucho, ahí vamos a encontrar la especie que vamos a llamar especie vampira, pero la gran mayoría de las especies se van a alimentar de insectos, de polen, de frutas, y bueno, y para contar, entonces es muy posible que en el margen de los floteus acá, encontremos ese tipo de murciélagos, murciélagos insectívoros. Gracias, Nico, qué pobrecitas, gracias, en la naturaleza. Sí, yo sé, yo sé. Bien, pues no, no sé si alguien más tenga, tenga algún comentario o alguna pregunta, de nuevo, Nicolás, mil gracias, mil gracias a todos por habernos acompañado en la nueva conferencia, hay otros mensajes de agradecimiento, de Marta, de María, la idea que esta conferencia la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Claro que sí, esta conferencia, gracias Natalia, esta conferencia ha sido grabada y simplemente le editamos el inicio y el final a veces y la colgamos en nuestro canal, para ingresar al canal es muy fácil, entran a la página del programa y allí encuentran todos los contenidos que tenemos publicados, pero si no simplemente les compartimos nuevamente el enlace del canal, de paso visiten lo que tenemos otros contenidos muy lindos incluidos las conferencias que hemos hecho siempre. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias, chao. Gracias por participar en las expediciones y los reportes con los lepidopteros cada vez me termina todo. Gracias Natalia. Listo. Que sean muy bien. Gracias a todos. Andrea Rao también. Estoy celebrando. Andrea Rao también agradece la conferencia y dice que aprendió mucho. Bien, un abrazo para todos. Feliz noche. Gracias, Nico. Gracias, gracias Nico. Muy bien. Hasta luego. Feliz noche. Chao. Hasta luego. Chao.